El lema este año es el teatro es democracia y así estamos viviendo en La Rioja y en Catamarca, la 37 edición de la Fiesta Nacional del Teatro. Se encuentran las regiones del país representadas y con funciones activas con talleres en esta fiesta en las dos provincias que son anfitrionas. En Catamarca, en este día 6, las representaciones serán para Jardín Florido, que llega desde Tucumán, Crucifixión, que es la obra que representa a La Rioja, y también habrá el momento para ver y disfrutar del Teatro de Marionetas y Varillas de Juan Benbasat con Cuando el Viento Ruge, representante ganadora también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Invitados especiales, 24 toneladas, la creación también del grupo de Paula Sánchez que viene a mostrar cómo se hace teatro colectivo en Avellaneda. Presente Mendoza en la Fiesta Nacional del Teatro. Pablo, estás a punto de brindar aquí en el Teatro Víctor María Cáceres una función de Fuera de Este Mundo. ¿Cómo lo vivís? Sí, la verdad que, bueno, muy emocionado por estar acá en la Fiesta Nacional del Teatro. Hay muchísimas experiencias y muchísimas disciplinas que se están presentando. Una oportunidad única para poder disfrutar del teatro que se realiza en todo el país. ¿De qué se trata Fuera de Este Mundo? Fuera de Este Mundo es una versión libre del extranjero de Albert Camus. Es un teatro de sombras con animación que realizamos en la compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras de Mendoza. Y, bueno, es un trabajo súper experimental, existencialista. Y, bueno, no sé, para la gente que no conoce la novela es muy fuerte un personaje antihéroe que lucha contra todas las normas que hay en la sociedad y cómo convivir con ellas. ¡Qué bueno que juegan las luces y las sombras ahí con ese personaje, seguro! Sí, bueno, es un antihéroe, así que el antihéroe tiene luces y sombras y justamente también la estética, el lenguaje que trabajamos también. ¿Qué significa estar para el Teatro Independiente, tener esta fiesta teatral, este encuentro tan importante para el Teatro Independiente? ¿Cómo crees vos que es la importancia de esta fiesta? Esto es súper importante porque es la posibilidad de encontrarnos artistas de muchas latitudes de la Argentina, poder conocer, intercambiar también experiencias, desarrollos de trabajo, de procesos. Esto es algo que hay que defender, que está buenísimo, que hay que luchar por estos espacios culturales y por estas propuestas que son tan diversas, porque la diversidad de opinión, la diversidad de expresión es algo que nos ayuda a crecer como artistas y también al público que asiste a ver estas expresiones.